Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya lo sabes, soy Eva Díaz y estás a las vivas. Y pues bueno, en esta ocasión nos fuimos con el adorado César Eora. Sí, mi querido César Eora, que tiene 40 años de carrera artística y jamás se ha metido en ningún lío, escándalo, chisme, ni nada por el estilo. ¿Cuál es el secreto? Ah, caramba, eso por los años, eso por la experiencia, ¿no? Por las horas de vuelo. Yo no paro, no puedo parar. Cuando estoy en mi casa más de tres meses, mi mujer dice, ah, ya te toca trabajar, ya tienes que irte a la calle, ya. ¿Y qué se siente ser de los actores solicitados siempre con trabajo? Pues no sé, de verdad que me da mucho gusto tener ofertas de trabajo todavía con la edad que tengo, que le gusta al público lo que hago y sobre todo que me arreten a personajes que nunca he interpretado. Eso me da mucho más gusto todavía, que siempre sean un reto para mí. Y eso lo disfruto mucho. Oye, César, te conozco desde hace 200 años y a ti nunca te viste ningún chisme, escándalo. Ni me vas a ver. ¿Cuál es el secreto para que no te caigan? Mira, ser honesto, ser diáfano, ser sincero, llevarme bien con mis compañeros, no importa quién sea. Siempre trato de llevar buen humor al set y con todos. Yo saludo desde en el foro, desde la productora hasta el último trabajador, hasta que él limpia el foro. Y lo hago de la misma manera. Entonces, así soy yo y no voy a cambiar. Y no soy gente de problemas, ni mucho menos. Al todo lo contrario, siempre quiero que haya una buena armonía y buena energía en el set. No importa los personajes que estén interpretando cada uno, pero que tengamos esa energía positiva y propositiva a la hora de trabajar juntos. Y así me llevo con mis compañeros. En ese sentido de la armonía y todo, cuando a alguien le pasa algo, ¿de alguna forma? Pues sí, porque afecta su energía con respecto al resto, ¿no? Es inevitable, así pasa. Puede ser una pérdida de algún ser querido, puede ser algún problema de enfermedad, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y es, y por supuesto que afecta, pero bueno, hay que tener la paciencia y la comprensión para esperar a que todo se solucione. En ese sentido, ¿cómo hicieron todos como equipo con el rollo de Jorge? Mira, se ha respetado mucho a Jorge, me parece que es lo más importante. Yo no había visto a Jorge hasta hoy. Lo que viste que nos cruzamos aquí hace un rato. A veces él está en foro y yo estoy en locación, o él está en locación y yo estoy en foro. A veces chocamos en los horarios, pero no habíamos coincidido. Y lamento mucho por él. Realmente es muy triste y muy duro por lo que está pasando en este momento, muy difícil. Pero es algo que él tiene que solucionar y a lo que él tiene que dar respuesta. No sé, vamos a ver, tengo un proyecto de teatro también ahora, terminando aquí. Y vamos a ver qué pasa. Y un proyecto donde está Jorge también incluido, mira qué coincidencia. ¿De teatro? De teatro. ¿Y de qué va a ser? Ah, no podemos adelantar bíferas todavía. Ya, ya, ya se sabrá. ¿Y de ser para cuándo? Bueno, creo que para abril. Ya estás informado y ya lo sabes, no se te olvide. Comparte, da like y suscríbete.